Ah, claro. Hay alguien que, así se lo digo, mi gente, sin conocerme, me dio su apoyo y hasta la fecha le sigue apoyando para que pide un fuerte aplauso al licenciado Mendoza, que se pide un fuerte aplauso. Gracias, mi corazón. Claro, bebé, tomen. Gracias. Estamos listos. Esto se llama llamada perdida. Suéltela, mi vive. Solo falta una llamada perdida. Solo falta una llamada perdida. Solo falta una llamada perdida. La llamada perdida. La llamada perdida. La mirante. Solo falta una llamada perdida. La llamada perdida. La demorante. La llamada perdida. La dañante. La mirante. La llamada perdida. A llamarte, a mirarte iré Solo nada, 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 nada Llamada perdida, a devorarte Llamada perdida, oh Dice, patala, 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 patala Dice, por eso, patala, 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 patala Mantala ya Lo que necesito es una llamada, una llamada Por ser la pinche sale de cuerpos de alas Súper limada, pidiendo un bala Dice que de calvino y de enamorada Encerida, perdida, que vivía entre vida Que vivía mi vida, que cura tus heridas Mi nena contentida, mi nena merecida La más querida, solo espero, por favor Llamada perdida, oh 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 Dice, pantala, pantala, patala, matala, patala, patala El mensaje de esta canción es para recordarle a la gente que no se van a tener dinero para comunicarse con alguien Sin el amor, el dinero no importa ni las clases sociales Un aplauso para todos los estudiantes del INSA que se escuchen, mi gente linda Porque todos los estudiantes, los chapaquitos son del futuro de nuestro país Yo no sé quién quiere un tiquito por aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde quieren un tiquito? Gracias Oye, dice Solo para la luna, la mata, la mata, la mata, la mata Solo para los estudios Gracias Bueno Gracias